Por su edad y por la proporcionalidad de la pena, detención de Uribe es una extralimitación de la Corte Suprema, según concepto del penalista Gustavo Salazar Pineda. Concepto fue emitido a petición de empresarios antioqueños. Entre 300 y 500 más muertes por COVID-19 se presentarían en el Valle de Aburrá por levantamiento de cuarentenas estrictas, aseguran epidemiólogos. Ojo, a pesar de que no se decrete cuarentena este fin de semana, debe seguir con los cuidados para evitar contagios. Ni a los hospitales les pagan por muertes de COVID-19, ni les pagan más por atender contagiados. Son mitos que están matando personas. 40% de los hostales en Medellín ha tenido que cerrar por la pandemia. El resto dice no aguantar más. Propietaria de uno de estos establecimientos reclama con huelga de hambre reapertura del turismo internacional. Llegó el agua potable a la María. Desde hoy, 400 familias de esta vereda en Itagüí cuentan con sistema de acueducto. La Alcaldía finalizó las obras realizadas tras años de lucha de la comunidad. 2.000 hogares de envigado a punto del corte de servicios por falta de pago. EPM explica que los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional terminaron el 31 de julio. Crean el primer hospital digital del país. Con telemedicina atenderán pacientes de regiones apartadas de la nueva EPS. 2.000 millones para el Cementerio Universal como parte de las medidas cautelares exigidas por la Jurisdicción Especial para la Paz. En el cementerio hay 140 cuerpos no identificados que serían víctimas del conflicto armado según la JEP. Firma calificadora Moody's no prevé impacto negativo para EPM en el corto plazo. Afirma que podría haber retrasos y sobrecostos adicionales en Hidroituango dependiendo de respuesta del consorcio constructor. Comerciantes del Bazar de los Puentes desalojados de los bajos del metro pero siguen en sus alrededores. Alcaldía adelanta plan piloto para su reubicación. Independiente Medellín le pide al Ministerio del Deporte que avale el Atanasio Girardot para poder retomar Copa Libertadores ante Caracas en menos de un mes. La ampliación de este y más noticias deportivas en minutos en nuestra sección. Aún el gobierno nacional no extiende la autorización al fútbol para pasar a fase 4 de entrenamientos colectivos. Antioqueño Camilo Villegas regresó a las canchas de golf luego de sufrir la muerte de su hija. Otro ciclista juvenil antioqueño se destaca en competencias europeas, Nicolás Gómez del Carmen de Viboral. Y en nuestro postre, cómo convertir galletas negras en un delicioso postre de tres leches.